Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es el cumpleaños de Nelson Mandela y miles de personas lo están celebrando justo cuando el expresidente sudafricano se debate, sí, entre la vida y la muerte. Miles de personas celebran el cumpleaños de Nelson Mandela con actos de beneficencia, cánticos y oraciones por el líder del anti-Upperheit sus partidarios recuerdan que hace 95 años nació la persona que cambió sus vidas. En Danville, el presidente sudafricano Jacob Zuma entregó viviendas a los residentes locales en homenaje al legado de servicio a la comunidad de Mandela. Y es absolutamente un placer experiencia venir aquí hoy para enviarme estas casas. Decidimos que deberíamos venir hoy pero también honorar a nuestro ícono a nuestro primer presidente de la democracia de Sudáfrica el presidente Mandela en su cumpleaños. A las afueras del hospital de Pretoria donde se encuentra Nelson Mandela desde el pasado 8 de junio debido a un problema en las vías respiratorias cientos de personas acudieron para demostrarle su cariño. Todo lo que queremos decir es que queremos recordar lo que Madiba se ha quedado y sacrificado toda su vida. Es construir una nación unida bajo una flaga y bajo un ántero. Familiares de Madiba como le dicen de cariño al expresidente sudafricano expresaron su esperanza de que su salud mejore. Pero no solo los adultos le brindaron su afecto a Mandela los niños también formaron parte de los múltiples festejos y ellos bailaron cantaron y le desearon un feliz cumpleaños. Así es como se le rinde homenaje a un ícono de la historia mundial y es que hoy justamente es el Día Internacional de Nelson Mandela en reconocimiento al aporte a la reconciliación que hizo el Premio Nobel de la Paz de 1993. Para Grupo Imagen Multimedia Oscar Gallegos Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!